Terminando el año 2022 ya con mi estudio de danza, hacemos el cierre de este ciclo lectivo y vamos a mostrar un espectáculo que hemos llamado Latidos, que se va a realizar el día sábado 17 en el Teatro Parroquial de Joaquín B. González. ¿Cómo se están preparando quizás sus alumnas para esta muestra? Imaginamos, ¿no? Con muchísimas expectativas, algunos nervios de por medio, intensificación de ensayos. Sí, están muy emocionadas, son niñas desde los 4 años hasta los 8, así que son pequeñas. Están muy emocionadas, ellas sueñan con ser bailarina y este es un paso más para poder alcanzar sus sueños. Estamos ensayando, hasta ayer trabajamos acá en el escenario del teatro, un escenario hermoso, el Teatro Parroquial. Este, que invito a toda la gente que venga a visitarlo, que vengan a presentar sus cosas también acá en el teatro que es muy lindo. Y bueno, seguimos con los últimos detalles ya. Bien, profe, exigencias en cuanto a los ensayos, quizás poniendo un poquito de ajustar algunas cuestiones para los diferentes números con las niñas. Mira, como son niñas pequeñas, siempre se trata de trabajar en un ambiente agradable, jugando. Las exigencias siempre están porque la danza clásica implica mucha disciplina, pero las chicas se van acostumbrando, van empezando a reconocer su cuerpo, a trabajar de otra manera. Los padres siempre muy presentes porque son niñas pequeñas, entonces ellos son los que tienen que llevarlas, traer los ensayos a la mañana, a la tarde, a la noche. Siempre están presentes y muy importante el apoyo de los papás para que las chicas puedan disfrutar y en el camino de preparar esta muestra y, por supuesto, disfrutar de la gran noche en la que ellas se lucen como las estrellas del espectáculo. ¿Cómo surge el nombre de la muestra Latidos? ¿Pensado por el grupo? ¿Pensado por sus, quizás, estudiantes, las madres? ¿Cómo surgió el nombre en sí? Mira, después de la pandemia y el año 2020, que fue bastante difícil, el año pasado no hicimos muestra, hicimos un cierre del ciclo, solamente una alumna con su mamá porque el protocolo nos decía eso y esta es la primera muestra. Y Latidos es el nombre que nos surgió entre todas, es grupal el armado de este espectáculo y surgió porque es nuestro corazoncito el que nos da el ritmo para volver a retomar todas las actividades que las hemos tenido en pausa durante la pandemia y por eso hemos armado este espectáculo y le hemos dado ese título. ¿Habrá grupo invitado? Sí, por supuesto. Este año el grupo índigo de danza-teatro dirigido por la profesora Sabrina Tejada va a presentar su working process en esta muestra de danza. Profe Sabrina Tejada, muy buenos días, ¿no? ¿Cómo toma la invitación de la profe Loli Pérez para la jornada de mañana? Bueno, yo estoy totalmente agradecida a la señora Loli por haberme invitado. Primero porque ella fue mi maestra cuando yo era muy chica acá y empezaba a andar por los pasos de la danza. He tenido muchos maestros, pero ella fue una gran motivación para que yo me dedicara a querer a las artes escénicas, al teatro y a la danza, que es lo que hago, ¿no? ¿Cómo se prepara el grupo índigo? Bien, a full, con mucho ensayo. No está terminada nuestra obra, pero sí tenemos, como ella dijo, trabajos en proceso que vamos a mostrar. Estoy totalmente agradecida a mi maestra y también a mi maestro que está de visita acá, que me formó durante muchísimos años en la ciudad de Resistencia, Chaco, que es un gran coreógrafo y bailarín, se llama Alejandro Toledo, y vino en esta ocasión a hacernos la asistencia técnica, ayudarnos a pulir para que lo que vayamos a mostrar en el teatro esté a la altura. Danza, teatro, ¿no? Fundamentalmente es el enfoque. Sí, sí, es un lenguaje donde se desdibujan, digamos, donde empezamos a tener actuación, pero también mucha técnica de la danza contemporánea sobre escena. Lo corporal fundamental, ¿no? Que a través del cuerpo se puedan demostrar emociones, también fundamentalmente, al público presente. Así es. El intérprete tiene una herramienta, el intérprete escénico tiene una herramienta que es su cuerpo, es su templo, y con él manifiesta y expresa todo lo que tiene para decir. Bien, profe, Tejada, hacer la invitación entonces para mañana, para que se llegue el público y pueda presenciar también de un lindo espectáculo. Dale, mañana, el día sábado, 17, a las 21.30 horas, en el Teatro Parroquial, la señora Loli va a estar con su academia presentando latidos, y nosotros con el grupo Indigo Danza Teatro vamos a estar también presentando trabajos en proceso. Profe, por último, ¿desde qué horario va a iniciar el espectáculo? ¿Hay venta anticipada de entradas? Sí, la venta de entradas ya se inició, los papás y las alumnas están encargados de eso. Igual se va a poder comprar la entrada en el teatro, es una entrada general de 350 pesos para solventar los gastos de la puesta en escena, y esperamos que todos nos puedan acompañar en esta noche de latidos. Joaquín B. González va a comenzar a movilizarse por medio de la danza en el Teatro Parroquial de Joaquín B. González a las 21.30 horas.